En otras noticias, asesinaron a dos mujeres secuestradas y seguían cobrando por su rescate a las familias. Los investigadores del GAULA capturaron a tres delincuentes, quienes para ocultar el crimen mataron a otras dos personas. Los cuerpos de las víctimas, entre ellas una menor de 14 años, fueron hallados en una fosa común en Pereira. Erika Rubiano nos cuenta los detalles. Así es, y es que este es un hecho aberrante en el que dos mujeres fueron secuestradas, posteriormente asesinadas y luego enterradas en una fosa común de un barrio de Pereira. Los tres responsables fueron capturados y están siendo señalados por delito de secuestro extorsivo y homicidio. En una fosa común encontraron los cuerpos de dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, entre ellas una menor de 14 años. Después de recibir una denuncia, en tan solo un mes, de adelantar una investigación muy importante frente a la desaparición de una joven de 20 años, de servicio doméstico, junto a una menor de 14 años. Este lamentable hecho sucede en la ciudad de Pereira, cuando una banda de delincuencia común, en el cobro de un dinero que estaba haciéndole a una familia, decide secuestrar a estas dos mujeres. En un allanamiento, hombres del gaula de la policía capturan a alias Cami, alias Yonha y alias Lucho. Estos tres sujetos habían asesinado a las mujeres y seguían cobrando dinero para su liberación. Desafortunadamente, estos delincuentes desalmados, en una forma atroz, después del secuestro, deciden asesinarlas y luego empiezan a hacer las negociaciones. La policía logró establecer la relación de los capturados con el doble homicidio de otras dos personas en Pereira. Esto llevó, precisamente en una operación de allanamientos, a la captura de tres delincuentes. Y a través de estas capturas, a identificar que son responsables también de haber asesinado por este secuestro a dos personas que al parecer conocían en detalle lo que había sucedido. Los capturados fueron enviados a la cárcel y se les imputaron los delitos de desplazamiento forzado y secuestro extorsivo agravado. Erika Rubiano, Cable Noticias.